Se viene Uruguay, entra Juan Cruz, lo tocaron, es insólito lo que hemos vivido. Después, tomamos champagne en los palcos oficiales, pero es una vergüenza. Ahora es cuando tenemos que ponernos a trabajar seriamente para que no nos cocinen. Como esta vez, habrá tiro libre que va a tomar Uruguay. Tranquilo, gurises ustedes en la cancha, a seguir haciendo lo mismo que han hecho en todo el partido. Han sido superiores desde el arranque mismo, tiro libre para Uruguay, le va a pegar el cepillo. Les recuerdo que no, quedó con 10 Italia, que el árbitro no fue lo que vio. Levanta el centro del cepillo, queda corto, vuelve a tomar igualmente Uruguay. La viene corriendo por el medio, el jugador Chagal, la adelanta Chagal, levanta el segundo palo, salta Facundo. Resta con golpe de cabeza Prati, que está jugando de regalo, de regalo está jugando. La plata viene para Luciano, salta Luciano, la levanta para Fabricio Díaz, lucha el capitán, lo marca Prati. Reboto en Prati, se pierde al córner, vamos contra todos, vamos contra todos. Más me gusta cuando nos quieren sacar la Copa del Mundo, más me gusta cuando la FIFA y su circo mete la mano, más me gusta. Vamos por arriba, le va a pegar Fabricio, va Maturro, va Ferrari, al punto penal va Boseli. Está también buscando Facundo, centro, va Precioso, salta Facundo, rebotó, entró Ferrari, Maturro. Ahí está Luciano, gol, 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 gol. ¡Gol! Luciano, viejo y peludo, Luciano no va, Luciano, hijo de la teja, Luciano de mi corazón. Te lo mereces, gurí, te lo recontra mereces. Tuviste que esperar hasta el final, Luciano, lo tuviste que esperar, lo soñaste. Estoy seguro que lo soñaste, te lo mereces, porque la tuviste fea. Luciano, querido, empujó la pelota en el segundo palo. Perdóneme la lágrima, pero lo merecíamos. Ya había justicia en este partido. Ya había un dios que está detrás de la pelota. Tenía que hacernos caer este gol. La empujó Luciano en el segundo palo. Cuando la FIFA metía su circo mediático. Y en el bar anulaban una roja que era enorme. Otra vez con el corazón, metiendo, huapeando, como más nos gustan los orientales, contra el mundo entero. Cuando viene fea la mano, cuando viene torcida, cuando se pone el viento en la puerta, cuando la piola viene con mucha mierda, más la agarramos, más nos gusta. El corazón nos late, se nos sale del pecho, nos infla el pecho de orgullo. Luciano, querido, Luciano, levanta vuelo, querido. Alas de ilusión, golondrina fugaz, que nos lleva a salvo el eterno de la felicidad. Uruguay 1, Italia 0, quedan 4 minutos. Estamos siendo campeones del mundo. Golazo de Cololo. Y la historia le tenía reservado este lugar. No había tenido un buen mundial. No había jugado buenos partidos. La expulsión le costó dos juegos. Y volvía hoy. Y volvió hoy. Y la historia le tenía reservado este lugar. Luciano Rodríguez. Un gol. Pero un gol para la Copa. Y están buscando lo que sea para anularlo, pero no van a poder a un uruguayo meterle una plancha en la rodilla, pero no le metas el dedo en la cola, porque te va a saltar, porque te va a ir a buscar, porque te va a ir a ganar, porque lo va a conseguir, porque así fue, es y se va haciendo a lo largo de la historia. Porque para Luciano Rodríguez, este era un partido, este era un día, estos eran 90 minutos realmente muy especiales. Y en el final, cuando querían encontrar cualquier cosa, Luciano Rodríguez la manda a guardar. Y Uruguay acaricia, sí, acaricia merecidamente la Copa del Mundo. ¡Es gol nomás! ¡Demoraron dos minutos! ¡Dos minutos demoraron! ¡Buscaron cualquier cosa para anularlo! ¡Y no pudieron! ¡No pudieron, carajo! ¡Buscaron para anularlo! ¡Tuvieron más de dos minutos! ¡Queda un minuto y medio para el final del partido! ¡Buscaron las hormigas! ¡Buscaron! ¡Buscaron hormigas! ¡Métanse el bar donde no le da el sol! ¡Está ganando Uruguay! ¡Puntocan, punto Uy! ¡Ahora nos tomamos todo el tiempo que podemos! ¡La noche se está transformando en mágica! ¡La noche se está transformando en una fantasía! ¡Con millones de corazones palpitando! ¡Levanta Maturro! ¡Al grito de Soy Celeste, Soy Celeste! ¡Parece partirse el estadio! ¡Fabricio la pisa! ¡Fabricio la aguanta! ¡Fabricio la esconde! ¡Le pegan! ¡Lo tumban! ¡La jugó atrás! ¡Vino para Menchenko! ¡La termina sacando Zanotti! ¡Ya van a quedar dos minutos tan solos! ¡Quedan dos minutos! ¡Lucha Fabricio! ¡Hay obseguido Fabricio! ¡Tiro libre que va a tomar el equipo italiano! ¡Quedan dos minutos! ¡De los once que adicionó este nefasto árbitro! ¡Tiro libre italiano! ¡Dos minutos finales! ¡Uruguay 1, Italia 0! ¡La final de la Copa del Mundo! ¡Le va a pegar el arquero de Splanchel! ¡Fabricio lo incomodó! ¡Ahora sí la levantó! ¡Levanta de Splanchel! ¡Salta! ¡No Menchenko! ¡Resta hacia el medio! ¡Cabresía Casaday! ¡Golpe de cabeza de Facundo! ¡La tiene que sacar Menchenko! ¡La cubre! ¡Pone el cuerpo! ¡Se rebala y la pierde! ¡Lucha Zanotti! ¡Hay falta de Menchenko! ¡Falta de atrás de Menchenko! ¡Van a tener las últimas los italianos! ¡Y nosotros terminaremos con el corazón en la boca! ¡Porque se viene el final! ¡Queda un minuto y medio! ¡Tiro libre peligroso para Italia! ¡La tribuna está pidiendo Hellman! ¡Se receta Casera! ¡Cremosa como hecha en casa! ¡Diferente a todo lo que probaste hasta hoy! ¡Más blanca y suave! ¡Y volvió Hellman Casera! ¡Apetito de todos los hinchas del sabor! ¡Último minuto y veinte! ¡Último minuto veinte! ¡Le va a pegar a esa pelota! ¡El jugador numerado con el siete! ¡Le va a pegar Pizuigi! ¡Va al centro! ¡Va! ¡El Nacho no puede! ¡Resta la media! ¡Salta y resta Chagas! ¡Salta el Nacho Sosa! ¡Y nace el Likiliki! ¡Tres contra uno! ¡Vino para el Cepillo! ¡La enganchó! ¡Puede venir! ¡La historia! ¡La gloria! ¡Cepillo! ¡El arquero impresionante! ¡Y ahora quedamos mal parados! ¡Quedan cincuenta segundos! ¡Estamos a un paso de ser campeón del mundo! ¡Italia ataca con todo! ¡La pelota para Pazuli! ¡La levantó! ¡Restaron a media! ¡La sacó Facundo! ¡Le quedó otra vez a Pazuli! ¡La pone en el área! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡La tiene Randall! ¡Quedan treinta segundos! ¡En el Estadio Único! ¡Diego Armando Maradona! ¡Uruay está treinta segundos! ¡De ser campeón del mundo! ¡Lo que nunca pensamos! ¡Lo que parecía una fantasía! ¡Lo que era lejano en los sueños! ¡Lo que nos decían nuestros hijos! ¡Que quizá nunca iban a ver! ¡Uruay está treinta segundos! ¡De ser campeón del mundo! ¡Perdón! ¡Pero ya no puedo más! ¡El cepillo la luchó! ¡Ganó el córner! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡En Argentina! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡Uruay campeón del mundo! ¡No queda nada! ¡Se termina! ¡Once y medio! ¡Va a pitar el árbitro! ¡Perdón! ¡Es dificilísimo de poder contar! ¡Es dificilísimo no emocionarse! ¡La va a pedir el árbitro, señores! ¡Ya está cumplido! ¡El tiempo de adición! ¡El corazón se me sale por la garganta! ¡Tengo el pecho inflado de tanto orgullo por estos gurises! ¡Que no lo puedo ni siquiera explicar! ¡Me estremecieron todo el campeonato! ¡Representaron a tres millones con el corazón! ¡Con juego! ¡Con mucho huevo! ¡Pero jugaron! ¡Jugaron! ¡Cumplieron con la estirpe! ¡Cumplieron con la sangre! ¡Cumplieron con la historia! ¡Pesa un disparate ser uruguayo! ¡Porque la historia es enorme! ¡Porque tenemos batallas ganadas por doquier! ¡Porque la historia se hizo! ¡A base de sangre! ¡De temperamento! ¡De tesón! ¡De ganas! ¡De sacrificio! ¡De esfuerzo! ¡Ataca a Italia! ¡Y no será por vencido! ¡La trancaron y la ganamos! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡Hay que terminarlo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Se dio! ¡Se dio! ¡La tercera fue la vencida! ¡Fue la tercera! ¡Se tenía que dar! ¡Se tenía que dar! ¡La tercera se dio por fin! ¡Somos campeones del mundo! ¡No podemos más de la emoción! ¡Se lo merecían! ¡Se lo merecían esto, Urisen! ¡Se lo merecían! ¡Porque han dejado el alma en cada pelota! ¡Porque trancaron por ellos y por nosotros! ¡Por sus familiares! ¡Por sus amigos! ¡Por la gente que ni siquiera conocen! ¡Pero le dieron el alma! ¡Le prestaron el corazón! ¡Hoy saltaban! ¡Y saltaban como hacían antes los grandes uruguayos! ¡Los que hicieron la historia! ¡Los que escribieron la tan rica historia del fútbol uruguayo! ¡Parecía una fantasía! ¡Parecía un sueño! ¡Lo vemos nosotros! ¡Lo ven mi viejo! ¡Lo ven mi hija! ¡Lo ven los Urisen! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Somos tres millones tan solos! ¡Pero el corazón no nos cabe! ¡No nos cabe en el pecho el corazón! ¡Estos Urisen han hecho historia! ¡Han marcado la historia de nuestro país! ¡Vieron el salto a la inmensidad! ¡Majestuoso mundo del fútbol! ¡Que los recibe con los brazos abiertos! ¡Hacia la historia pura! ¡Del fútbol uruguayo! ¡Tienen 19 años! ¡Y hoy cumplieron con el legado! ¡De la historia del fútbol! ¡Esa gran historia del fútbol oriental! ¡La de la épica! ¡La de la gloria! ¡La de los triunfos! ¡Es la hora! ¡Cuando no nos queda fuerza! ¡Cuando el corazón parece terminarse! ¡Cuando no hay aire! ¡Cuando parece que tan solo está el precipicio! ¡Algo aflora y no sabemos de dónde! ¡Será el legado! ¡Si había un Dios! ¡Que de la pelota hablara! ¡Ese Dios hoy! ¡Tenía que iluminarnos mucho más! ¡Porque merecieron desde el primer minuto ser campeones del mundo! ¡Le juro por Dios! ¡Que ese Dios majestuoso del fútbol! ¡Tenía guardada la historia para nosotros! ¡Tenía guardada ese segundo! ¡Ese minuto final! ¡Donde el corazón parece dejar de latir! ¡Donde parece que no teníamos fuerzas! ¡Qué linda noche mi amigo! ¡Mágica fantasía compuesta de millones de nuestros sueños! ¡De nuestros gurises! ¡Que corren detrás de la pelota! ¡Fueron enormes chiquilines! ¡Fueron gigantes! ¡Se perdieron en instantes fugaces! ¡Que quedarán como recuerdos imborrables para todos nosotros! ¡Corrieron! ¡Metieron! ¡Jugaron! ¡Nos estremecieron! ¡Se tenía que dar! ¡Por las generaciones que lo intentaron también! ¡Que le pusieron el corazón! ¡Por esas generaciones que una y mil veces fantasearon! ¡Con levantar la Copa del Mundo! ¡Por esas también! ¡No me puedo olvidar del Maestro! ¡Salud Maestro Tabanes! ¡Usted nos marcó el camino! ¡Usted nos mostró por donde era! ¡Usted puso en el camino de los uruguayos! ¡El fútbol! ¡De la nueva época! ¡Gracias Maestro! ¡Nunca nos vamos a olvidar de usted! ¡Yo sé que se le debe estar cayendo una lágrima Maestro! ¡Usted nos mostró por donde era! ¡Cuando nos perdimos! ¡El Maestro nos mostró por donde era! ¡Salud Fabián Coito querido! ¡La luchaste tantas veces! ¡Lo soñaste! ¡Fuiste explicación también! ¡De generaciones de gurises que lo buscaron! ¡Que intentaron! ¡Que dejaron el alma y se te escapó tan cerca mil veces Fabián querido! ¡Para vos también Fabián! ¡Para esas generaciones que fueron los que soñaron en grande y transfirieron el sueño en las que venían! ¡Por los familiares! ¡Por los amigos! ¡Por nuestros hijos! ¡Por mi viejo! ¡Por mi vieja! ¡Por mis abuelos también! ¡Los abuelos que pensaron que nuestros nietos! ¡Que los que iban pasando en generaciones no iban a ver a Uruguay campeón del mundo! ¡Lloren tranquilos, gurises! ¡Lloren tranquilos! ¡Se merecen ese desabobo! ¡Lloren tranquilos! ¡Se ganaron cada una de esas lágrimas! ¡El sentir de nuestro país! ¡Son lágrimas! ¡Que derrochan sacrificio! ¡Sacrificio muchísimo! ¡Recuerdos imborrables que tendrán cada uno! ¡Del baby fútbol, de las juveniles! ¡Sacrificio debe venir del interior para la capital! ¡Como cantaba el gran Pablo Estramil! ¡Morimos en la capital, es cierto! ¡Y los gurises del interior saben del sacrificio de abandonar a su familia! ¡De tener que mirar al alambrado y a veces no ver una cara conocida! ¡Porque claro, queda tan lejos a veces! ¡El interior parece estar tan lejano! ¡Y ese sacrificio hoy les afloró! ¡Lloren tranquilos, gurises! ¡Lloren tranquilos! ¡Hoy siguieron el corazón! ¡Jugaron con valentía! ¡Hoy jugaron con valentía! ¡Fueron valientes! ¡Fueron al frente! ¡No se replegaron! ¡No se abrumaron con 50.000 almas que querían ser campeones! ¡Su sueño era tan grande que nunca se abrumaron! ¡Cargaron con ese peso! ¡Cargaron con la responsabilidad! ¡Pesos que tienen de tantos días de decisiones tomadas! ¡De errores, claro! ¡Son gurises! ¡Tienen 19 años! ¡Pesos de decisiones! ¡Que habrán tomado para crecer! ¡Crecieron! ¡Soñaron! ¡Cruzaron la frontera de los desconocidos! ¡Por primera vez en la historia! ¡Somos campeones del mundo! ¡Si había un dios especial, único, místico! Les tenía guardado este lugar, muchachos De acá y a la eternidad Agradecidos con el corazón Por la alegría que nos dieron ¡Lloren tranquilos gurises! ¡Lloren! ¡Vivan su sueño! Solamente préstenos un rinconcito De su mirada Para que también le transfiramos Lo que siente el Uruguay Vieron el alma en cada pelota Fueron hombres Gurises Que creo que sin preguntarles Los llevaron a tomar el salto a la inmensidad Y se transformaron sin querer en hombres Hombres que escriben historias Imborrables historias de nuestro fútbol Increíble de poder vivirlo La gloria será eterna para ustedes, gurises La gloria los espera Créanme Que no habrá como olvidarse de este momento Nosotros Ustedes El mundo entero Vayan tranquilos gurises Piérdanse en las miradas orgullosas de esos gurises De escuela De liceo Que los miran En las graderías Piérdanse en las miradas orgullosas de sus familiares De sus amigos Guarden las imágenes en las retinas En el álbum que van a atesorar para siempre En los recuerdos que serán infinitos Háganse un archivo en la memoria de su vida Porque lo de hoy Será inigualable Será imborrable Lo de hoy muchachos Es el corazón puro y abierto Los sueños llegaron a destino Y ustedes Más que nadie gurises Se animaron a soñar No hay sueños imposibles de soñar en nuestro país Se terminó Uruguay es campeón del mundo Gracias Eternamente gracias Sueño cumplido para todos Perdón a los oyentes Perdón a cada uno de mis compañeros Quizá me tomé Mucho más tiempo del que debía Pero es dificilísimo coordinar El corazón con la garganta La mente y la voz Cuando de las entrañas te sale tanta alegría Cuando la emoción te supera Y las lágrimas borrosas te dejan la vista Y no te dejan observar el campo de juego Es dificilísimo hablar Somos campeones del mundo Campeones del mundo Uruguay nomás Salud pueblo querido Salud Uruguay Nos llevamos la copa para Uruguay Arriba Pablo Arriba Oscar Un placer poder compartirlo con todos ustedes De los bandidos Del campito del cotrero De los recreos En la escuela con pelota de papel gloriosa Colo brillante, colo Brillante Principio a fin Y acá Permítanme Hablar de Uruguay Sí Hablar de esta selección Sí Hablar del merecimiento De jugar una final redonda De punta a punta Acorralando al rival Desde el primer minuto Hasta el último También Pero también quiero decirles Y discúlpeme la audiencia Que al empezar este campeonato del mundo En la primera transmisión Del colo desde la plata Dijimos Que este no era un campeonato del mundo más ¿Por qué? Porque desde el primero de febrero Estaba la carbe deportiva Y este mundial con la carbe deportiva No podía ser un mundial más Y antes De cumplir este proyecto Sus primeros cinco meses de vida Estamos levantando con el colo Ahí en la plata Esta copa del mundo Y permítanme Realmente Dedicarlo a toda la afición uruguaya Desde esta carbe deportiva Que vino para cambiar Muchas cosas En la comunicación deportiva del Uruguay Y desde esta carbe deportiva Simplemente lo que podemos hacer Es destilar felicidad Por lo que han logrado Estos gurises Porque hoy Se plantaron como campeones Desde el primer minuto Salieron a la cancha A decir Somos nosotros Somos Uruguay Esta no se nos escapa Y no se les escapó Porque controlaron todo De principio a fin Y Luciano La historia le tenía reservado esto Luciano había hecho Un mundial Bastante fulero Y él es el primero Que lo sabe Y la historia Le tenía reservado este gol El goleador del equipo Hace el único gol Del campeonato Pero que gol Macho Que gol hermano El gol De la copa El gol Del mundial Chiclines Que vienen Arrastrando cosas De muchísimos años Generaciones Que pasan Por monstruos Del fútbol Como el Enzo Francescoli Como el Pato Aguilera Como el Polilla da Silva Que mucho más acá en el tiempo Tuvieron a Salayeta Y Olivera Y Pablo García En una final Que mucho más acá en el tiempo Tuvieron a Guillermo de Amores Como guante de oro Pero sin la copa Estos chiquilines Van a tener algún premio Pero el más grande El que nadie había logrado Lo logran ellos Justamente El de traerse El trofeo más preciado Y lo más injusto Es que Podrán festejar Y podrán festejar un poquito Porque para nosotros Para quienes estamos afuera Para quienes estamos En la comunicación O quienes están en la tribuna Este trofeo Es para toda la vida Pero estos chiquilines De 19 años Tendrán derecho A festejar un rato Y después Tendrán que seguir jugando Y tendrán que arrancar Como si nada hubiera pasado Porque sus carreras Que prometen ser brillantes Recién Están comenzando Y comienzan De una forma Espectacular Increíble Indescriptible Para festejar Para celebrar Para brindar Para abrazarse Y para llorar Pero En un inicio Apenas En un puntapié inicial De carreras Que tienen Muchos Muchísimos años Por delante Y esperamos De corazón Por el valor Que han mostrado En la cancha Sea también Luciendo La camiseta De la selección Mayor Con esta misma Gallardía Y con esta misma Valentía Salud Chiquilines Felicidades Para todos Cuando se entrega Algo más Que el simple hecho De ganar o de perder Gloriosa Gloriosa Celeste Celeste La historia brinda Con la copa de Vamos arriba Oscar No te me quedes Vamos arriba Es que somos Campeones del mundo Y parece increíble Pero si lo bajamos Al llano No es tan increíble Es un privilegio Porque si tenés Cinco años Diez años Veinte Treinta Cincuenta Y hasta un poco más Nunca viste Una selección uruguaya Campeona del mundo No se da Todos los días Es la primera vez Para todos nosotros Desde Pablo Pasando por Leo Muñani Me toca a mí También al Colo A Mati Goneta A Franco A todos los que somos Parte Del equipo De la Carve Deportiva Y de Fútbol por Carve Es la primera vez Que nos toca ver A Uruguay campeón Del mundo en fútbol Entonces vaya Si será un privilegio Que hay que disfrutar Pero más allá De saber Y ser conscientes De que es un privilegio Y que hay que disfrutarlo Y que hay que emocionarse Y que hay que llorar Y que hay que abrazarse Y está perfecto hacerlo También hay que entender Que esto tiene Además de la garra Y del huevo No quedar Omnibulados Con eso Que la garra Y el huevo De esta selección Y del uruguayo En sí Y de todas las selecciones En general Que eso no opaque Lo que hizo esta selección En otros rubros Que ha sido incluso Más importante Que la garra Que la mística De siempre De salir a proponer De salir a jugar De salir a machacar De salir a lastimar De salir a ser protagonista A tomar la iniciativa Del minuto uno Hoy en una final del mundo Pero también pasó en la semi Y también pasó en cuartos Y también pasó en octavos Y tuvimos el cachetazo Con Inglaterra Y la selección no cambió Y Broly no cambió Y el técnico los convenció Y los jugadores Adentro de la cancha Mataban por la idea Y porque ni siquiera Estar diezmado De lo físico Pudo con esta selección Ni perder soldados Con el correr De los partidos Ni tener bajas Fuertes De jugadores Que quedaron Por fuera del mundial Ni tener la situación Tan fea Para Luciano Rodríguez De la expulsión Por una macana Que él se manda Y tuvo que afrontar Dos llaves Desde afuera Sabiendo Que por ahí No tenía revancha Pero preparándose Por si esa revancha Llegaba Ser la figura Que tenía que ser Y hoy el destino Quiso Que él fuera el héroe Y está bien Que sea el héroe Porque es de lo mejor Que tiene esta camada Y después Más allá de haber Podido eludir Todos los obstáculos Que se fueron presentando A lo largo del campeonato Y eso no es poco Y además de lo que ya Le comenté Del estilo futbolístico Y además de lo que ya Les dije De la garra incorporada El ADN Que tenemos todo Desde el nacimiento Yo quiero Dejar de ser cómplice De algo Que venimos mamando De chicos Y que no es así Y que si es así Ya era hora De que cambie Y esta selección Lo cambió Y ojalá que sea El inicio de cambiarlo Basta de la nuestra Basta de que Solo se puede ganar Colgado del travesaño Basta de que